No soy enfermera profesional, de hecho cuando estaba joven empecé a estudiar esta carrera y no la seguí porque me di cuenta que la verdad no era mi don, como dicen, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué las cosas y siento que he agarrado muchísima experiencia aquí practicando con mi hijo Jonathan. De hecho, me siento triste porque no se siente bien, hoy he estado bien enfermito. Bueno, parece que el flu que yo traía de diarrea y mucho vómito, parece que se lo pegué, pero en sí no sabemos si tenga una infección en la orina, ojalá y solamente sea eso, que no sea nada. Pero le he estado chequeando la fiebre y la tiene altísima. Estamos pensando si llama la ambulancia o no, ya es la una y media ya, esta madrugada de hoy 17 de marzo. El año 2023. Pero miren, yo me la paso cuidándolo con una cautela que le limpio su piel, lo desinfecto, lo dejo bien limpiecito, profesionalmente bien curadito, miren. Todo bien acomodadito en sus operaciones. Son cirugías que están abiertas, abiertas así, sin puntos ni nada, como alguien que le cortan así nada más los huesos y la piel. Pero con la ayuda de Dios, estamos viendo un poderoso milagro de Dios. Día a día está sanando, día a día. Y nosotros quisiéramos ver de un día para otro que ya esa herida se cerrara. Pero miren, todo esto son bendiciones de Dios, que tenemos todo lo que necesitamos para su cuidado, de su salud. Y gracias, gracias a Dios, día a día algo nuevo vemos, pero algo bueno. De afuera ya casi de afuera casi está cerrado. El fondo es donde todavía está cerrando como muy lentamente. Pero hay unos días que le han puesto un, este, que la enfermera trajo un nuevo, unas nuevas gazas que se llaman, que tienen silver. Que tienen como plata. Estas. Aquí dice silver. Ahí, miren. Son buenísimas y gracias a Dios. Aunque apenas van desde el lunes para acá que le hemos estado poniendo. Y, este, se está viendo, si se está viendo el cambio. Y, este, hoy fui a la tienda a comprar porque ya se le terminaron las que mandan por correo por parte del gobierno. Están bien cariñosas. La cajita vale ciento veintitantos dólares con bien poquitas. Bien poquitas de estas, miren. Cada, cada listoncito es para una curada. Pero no importa. Le digo a yo, Matan, aunque me quede sin ni un centavo, a mí no me importa. Lo que quiero es verte sano. Primeramente, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y lo vamos a lograr con fe. Aunque hay ratos que nos desesperamos. Pero todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Y agradecidos con Dios porque, pues, Jonathan sigue con vida. Y si tiene que ir al hospital, pues, que vaya para que lo chequen. Aunque, pues, él ya está aburrido de los hospitales. Pero todo sea por su bien. Yo sé que no es fácil estar internado. Yo sé que ya está cansado. Pero yo le digo, va a llegar el momento, mi hijo, en que tú no vas a tener que estar más en los hospitales. Tú vas a vivir larga vida. Porque todo lo que has vivido, todo el proceso que has llevado, mi hijo, y Dios te sigue dejando con vida. Yo, yo, en el nombre de Cristo Jesús, por fe declaro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Dios te va a levantar de esa cama. Y tú vas a vivir el tiempo que mereces como hijo de Dios. Y vas a ser bien feliz. Vas a ver, Jonathan. Amén.